Quiero decirle, señor gobernador, que por más de tres décadas no se nos había hecho justicia social. Yo estoy convencido desde que el primer día de su gobierno viene trabajando por un guerrero muy transparente, muy organizado. Se acabaron las manifestaciones, se acabaron el rechazo social que antes el gobierno no nos atendía. Hoy con gusto le digo que todas las demandas sociales son canalizadas y bien atendidas. Me siento orgulloso que sea usted mi gobernador del estado. Muchas gracias. Gracias. Estas colonias que salen beneficiadas sin lugar a duda va a crear un precedente importante porque el 90% de la población circula por esta arteria. Y ¿sabe qué? Los transportistas estamos con usted eternamente agradecidos, gobernador, porque además de que hoy nos viene a dar una reencarpetada bien como debe de ser, nos va a alumbrar, nos va a dar seguridad, pero sobre todo nos va a beneficiar a los transportistas en el bolsillo. Esas son obras importantes que nos benefician a nosotros. Nosotros estamos muy agradecidos con el gobernador del estado porque ha llegado el beneficio directo a los compañeros transportistas y a la ciudadanía acapulqueña. Desde el primer día de su gobierno hemos visto con claridad la transparencia y las ganas de que usted ama a Guerrero. Lo ha demostrado. Con esto yo le digo, gobernador, que yo quisiera que nos viviera 100 años y que nos gobernara 100 años. Gracias.